Amigos, ¿cómo están? Yo soy Pamela Longoria y me encuentro desde Car1 Chrysler Cumbres. Aquí hay un sinfín de opciones, promociones, planes de financiamiento que tienen que aprovechar, hay que comenzar el año de la mejor manera. Estoy aquí afuera, vean, pero con esta cámara vamos a hacer un tour por la agencia para que puedan ver un poco de todo lo que tenemos y que sean parte de la familia Car1 y que por supuesto vivan la experiencia. Desde que llegas a la agencia te sientes en casa, aquí todo el mundo te recibe muy bien, muy contentos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí vamos a ver también por supuesto a los vendedores que te sacan de duda y pues a la que venimos a ver toda la gran variedad que tenemos y que por cierto hay entrega inmediata y muchas opciones de diferentes marcas. Aquí en Chrysler Cumbres vamos a encontrar camionetas, unidades más pequeñas, también camionetas para trabajar. Por acá estamos viendo una Ram, Jeep, Dodge, etc, etc. ¡Gran variedad! Y también les contaba al inicio que hay planes de financiamiento para que tú pues tengas diferentes opciones para por fin poder estrenar. Empezando en 2023 estrenando sería espectacular, ¿verdad? Por cierto, hablando de estrenar, voy a hablar un poquito más bajito porque aquí hay un par de clientes que seguramente ya están tomando esa excelente decisión, aquí están atrás. Van a vivir la experiencia manual, por fin van a poder estrenar y van a salir de aquí bien, bien contentos. Unidades también de diferentes colores, insisto, hay coches pequeños, hay camionetas para toda la familia, puedes venir, puedes hacer la prueba de manejo, vivir la experiencia, manejar ese carro que tanto quieres, que te gusta. Yo siempre digo que lo mejor que puedes hacer es subirte a la unidad, conocerlo a detalle, manejarla y que nadie te cuente, ¿no? Que tú tengas tu propia opinión y después de manejar ese carro de tus sueños ya vas a poder plasmarlo y hacerlo una realidad. Entonces, la mejor manera de convencerte es haciendo esa prueba de manejo que no necesitas nada, solamente venir con tu licencia obviamente vigente, venir, solicitar la unidad, te das una vuelta, sientes el carro, sientes la camioneta, haces aquí tu plan de financiamiento y mira, así rápido vas a poder estrenar. Estoy aquí en alguna de las unidades que tenemos, este es un Fiat, la pantallón que pueden ver de este lado. Muchísima tecnología, muchas opciones, muchos colores y pues aquí los esperamos, empezar el 2023 como se ve de aquí en Cargo & Chrysler. ¡Los esperamos!